Algunos dicen, ah, pero es que la señora del Waze o la señora del Google Maps van hablando y le van indicando a uno, miren, la verdad es que yo a esas señoras nunca les he entendido lo que dicen. Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo. Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. El día de hoy les traigo un tema que para muchos puede ser una bobada, una tontería, muy fácil, para los que ya saben manejar bien y han utilizado estas aplicaciones. Pero lo estoy haciendo porque de hecho mucha gente me lo ha pedido en los comentarios y también a muchos alumnos les cuesta trabajo al principio. ¿Qué es? Pues cómo ubicarse bien en la vía y cómo llegar a una dirección cuando se está empezando a conducir. Mucha gente dice, bueno, yo me pierdo, yo sé llegar pero en bus, toda la cosa, o en cicla, o caminando, pero yo no sé llegar en carro a ciertos sitios. O dicen, bueno, sí, está bien, está el Waze, Google Maps, pero yo no lo sé usar, yo siempre me paso, siempre me desubico. Entonces les voy a enseñar cómo se usan estas aplicaciones bien usadas y cómo no pasarse, no perderse, pues con las indicaciones. ¿Listo? Entonces, empecemos. Oigan, pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con otros tips al volante y mantenimientos sencillos para hacerle a sus carros. Entonces, para que lo vean. Y si les gusta, pues se suscriben sin ningún compromiso. Algunos dicen, ah, pero es que la señora del Waze o la señora del Google Maps van hablando y le van indicando a uno, miren, la verdad es que yo a esas señoras nunca les he entendido lo que dicen. Hablan de unos términos rarísimos, yo sé de ver gente muy rica en lenguaje y eso, bueno, yo la verdad soy promedio en lenguaje, no soy ni malo para hablar, pero tampoco es que me sepa las palabras que usan en Waze. ¿Listo? Dicen que la bifurcación a la derecha a 300 metros gira el izquierdo. No, yo la verdad no le entiendo a la señora lo que dicen, yo me digo es por la visión. ¿Listo? Pues les voy a mostrar cómo es. Bueno, lo primero que ustedes deben de hacer es lo siguiente. Ubicación de su celular para ya sea poner Waze o Google Maps. Entonces, ustedes lo van a colocar en una parte donde no les toque torcer mucho la vista. Digamos, partes que no sirven, partes que son peligrosas, porque ustedes se pueden estrellar por estar viendo el mapa. Aquí entre las piernas, aquí en esta zona de aquí, todo esto está muy lejos de adelante. Por lo tanto, pues obviamente no es la idea, ¿no? También, ¿dónde sí se puede colocar? En estas rejillas de acá, ya sea esta. Lo que pasa es que acá, miren, no vería bien. Entonces, yo la pongo acá, pero hay carros en los que ahí se puede colocar aquí. Por aquí quedaría, quedaría muy bien. Otra zona donde se puede colocar es, pues, poner una cosita de estas y poner el mapa acá o por aquí o por aquí. El problema de ponerlo por aquí es el Brian, porque les mete la mano por la ventana y les saca el celular. Y otro problema de también ponerlo muy en la pantalla, perdón, muy en el vidrio, es que de pronto se pueden, pues, es muy visible el celular y pues lo mismo, el Brian los puede robar. Entonces, bueno, también por eso es importante tener vidrios negros, andar con su gasecito pimienta u otro tipo de defensas personales. Y bueno, la otra también, pues, lo que yo más recomiendo es que lo pongan aquí porque aquí no queda muy visible, no queda tan visible. Y, pues, uno no obstaculiza. No, miren, miren cómo queda de fácil de mirar el mapa. ¿Sí ven? Entonces, este es el lugar que yo más recomiendo y el segundo lugar que yo más recomiendo, pero es un poco riesgoso, es acá. Y bueno, yo la verdad les recomiendo más que todo usar Waze en vez de Google Maps. Ambos son buenos, pero el Waze, tanto Waze como Google Maps, ninguno se va a perder con las ubicaciones ni nada de eso. Sin embargo, el Waze tiene una ventaja y es que avisa cuando hay algún hueco en la vía, cuando hay policías en la vía, aproximándose un retén de policía, cuando hay cámaras de tránsito, esas de radar. Entonces, la verdad, por ese motivo, me gusta más el Waze. Bueno, entonces ya terminamos de descargar Waze y lo abrimos. Dice que, pues, permitir que Waze acceda a la ubicación de este dispositivo, le dan permitir solo con la app en uso. Aquí ya empieza a cargar lo que es el mapa. Y entonces, bueno, les dan la opción de iniciar sesión y ese tipo de cosas, pero ustedes simplemente le dan vamos y ya. Si ustedes le dan iniciar sesión y eso, les va a empezar a pedir un poco de cosas y ya, y eso la verdad no interesa. Lo que interesa es que les avise el mapa hacia dónde van y ya. Claro que, pues, ya el que lo quiera hacer, pues, bueno, ya se toma su tiempo registrando y todo eso, pero, pues, la verdad, a mí me parece esto una bobada, entonces, pues, no lo hice. Ahí ustedes le dan registrarme más tarde. Si ustedes le dan vamos, después le dan si creen su cuenta Waze, pero ustedes le dan que registrarse más tarde. Y listo, ahí le dan la bienvenida a Waze, les cargue el mapa, bien chévere, toda la cosa. Y listo, ahí les va a salir a ustedes una flechita color azul. Ahí es donde ustedes están ubicados en este preciso instante. También le pueden dar clic a la flechita que está abajo a la izquierda, que esa flechita simplemente los va a poner donde están ustedes en su flecha azul. Si ustedes llegan a correr el mapa con el dedo hacia arriba o hacia abajo y se pierden, o sea, lo corren mucho hacia arriba o hacia abajo, le dan clic en esa flechita de abajo a la izquierda y vuelve y los coloca centrados. Es como para centrar el mapa donde ustedes están puestos. Entonces, listo, aquí simplemente es que le den clic en el buscador donde está la lupita, le dan clic y pues simplemente buscan la dirección que necesitan. Pues teclean, ya sea una dirección con números, primero ponen la calle y luego la carrera, les recomiendo yo, yo lo uso más así. O pues ya la ubicación como tal, si es un sitio reconocido en este caso, pues vamos a colocar el nombre de una universidad, digamos la Universidad Javeriana. Puse cualquier ubicación, independientemente. También les recomiendo, como por ejemplo en mi caso, que yo voy donde mis suscriptores y suscriptoras, a veces pues obviamente yo no sé dónde viven. Cuando yo los he solido atender, yo no sé dónde viven la primera vez que voy y pues obviamente ahí es mejor que metan la calle y la carrera. Digamos en este caso que yo tecle la Universidad Javeriana es porque yo sé que hayamos sobre la carrera séptima. Entonces obviamente yo busco la opción que dice carrera séptima. Abajo en la parte que ya no está en negrilla en las letras de abajo, color gris. Si ustedes nunca han ido o no saben ubicar bien en la ciudad donde estén o algo así, es mejor que coloquen la dirección exacta. Entonces listo, ya la tecleé y pues como ustedes se pueden dar cuenta sale una flechita roja en el lugar donde ustedes ubicaron tentativamente para que ustedes sepan como dónde más o menos es la cosa, ¿sí? Y pues se puedan y pues le den ya en ir. ¿Listo? Entonces bueno, ahí a ustedes les sale, bueno aquí me sale una advertencia que pues en otros países no va a salir, lo que pues es que pues como en el país están haciendo manifestaciones y eso pues Waze advierte que pronto puede haber una manifestación atravesada en cualquier lado y pues va a hacer demorar los tiempos de llegada. Si usted vive en Bogotá o en Cali o algo así y le sale esto pues usted le da en cerrar, ¿listo? Pues porque o si no no lo va a dejar ir y pues le pone salir y ustedes le dicen que no y ya se molesta. Y después le dan ir ahora y bueno como se pueden dar cuenta ya sale la flechita color azul, perdón, el camino color azul pero relájense, ustedes dirán uy yo cómo hago para seguir eso como así, tranquilos, ya les voy a explicar. Esto se divide en tres partes. La parte superior que es a donde usted les indica dentro de cuánto tienen que girar. Como se pueden dar cuenta aquí dice que en 70 metros tengo que girar a la izquierda. Eso de carrera 29 eso vale, eso no importa. Lo importante es que a usted le pongan cuidado hacia dónde va la flecha y el metraje. Dice que en 70 metros giremos a la izquierda. La parte media que es donde está pues la flechita donde va el mapa como para que ustedes se proyecten más o menos hacia dónde tienen que girar aunque lo que les digo la flecha superior es muy informativa. Y abajo que no es tan importante les va a salir a qué horas van a llegar y dentro de cuánto tiempo van a llegar y a cuántos kilómetros están de llegar. Que esa parte de abajo pues no interesa tanto cuando estamos en pleno viaje. Las partes que me interesan son la superior y la mediana donde está la flecha morada. Y por último a veces se les va a abrir otra ventanita arriba de donde está la hora de llegar arribita donde está la hora de llegar les va a salir una ventana a veces que es cuando avisa si hay un hueco y dentro de cuánto va a salir el hueco listo o sea les sale ahí una ventanita dentro de cuánto hay un hueco y dentro de cuántos metros pues y también les va a indicar digamos cuando hay un retén que retén a 500 metros retén a un kilómetro retén a 200 metros ahí ustedes van sabiendo dentro de cuánto hay unos policías también les indica también las cámaras de tránsito entonces dice ustedes digamos van a 100 entonces llega y dice uy radar a 500 metros entonces ustedes pues le hunden el freno y se van a 50 y todo el rato y también entonces también además cuando ustedes pasan el radar hay como una cuenta regresiva que es ya cuando la señal del radar no coge pues para que ustedes puedan andar normal otra vez bueno entonces ubicamos el celular con el mapa con el respectivo mapa aquí en el cosito para el celular ¿no? entonces tienen que comprar eso no vale más de 12 mil pesos si lo saben si le saben llorar al vendedor no les vale más de 12 mil pesos ese gat ese gat ¿listo? entonces bueno esperen ubico estas cositas por aquí porque si no yo entiendo con el vidrio abierto el Brian me ve esas cosas y me rompe el vidrio listo entonces se coloca en su cinturón bueno toda la cosa que yo les he enseñado en mis tutoriales si no los han visto pues vayan y los miran y se ubican bien estamos hablando desde mapas hoy bueno listo entonces aquí ¿a dónde salgo? hacia la derecha o hacia la izquierda pues fácil hacia allá está la curva hacia allá no parece ¿cierto? es hacia allá tenemos que salir además dice que ahí cojamos la 30 entonces obviamente nos toca es coger hacia allá porque la 30 queda hacia allá obviamente algo de retentiva de vías deben de saber o sea totalmente perdidos no están entonces bueno arrancamos y obviamente miren como se empieza a mover la flechita dependo como uno va obviamente el 98% del tiempo hay que mirar al frente y de vez en cuando meten una ojeda rápida aquí abajo pero muy rápido miren aquí dice que en 20 metros girar entonces aquí hay una cosa y es que cuando ustedes estén a menos de 100 metros no a menos de 60 metros es porque en la próxima les toca girar ya no le metan misterios si es que ya casi no cuando el coso cuando esta cosa diga que a menos de 60 metros ya tienen que girar es porque es por la próxima por ejemplo aquí 70 metros es por esta no hay de otra listo es por esta misma la que ya hay que girar ok por esta calle no le metan misterio si dice que a menos de 60 metros tienen que girar no le metan misterio es por esa por la que se tienen que meter listo no diga menos de 60 m o menos es por la próxima que tienen que girar mira aquí de nuevo dice que 30 metros entonces que en 30 gira a la derecha obviamente va a ser por esta entonces bueno aquí dice que en 210 metros gira a la derecha si ustedes vinieran en el último carril o sea 1, 2, 3, 4 en el quinto carril o en el cuarto carril y están cuando diga 500 m o menos empiecen a buscar los dos carriles de la derecha o pues si pueden el de la derecha totalmente así vengan en el quinto cuando digan 500 m o menos para girar a algún sitio ya empiecen a cambiarse hacia el carril de la derecha o pues si dice que en 500 metros giran a la izquierda pues pues giran pues se ponen en el carril izquierdo listo o sea dependiendo dependiendo donde les diga que giren miren aquí dice que las flechitas tienen que a la derecha entonces yo tengo que ir buscando el carril de la derecha listo y obviamente pues estaba a 200 metros cuando me dijo entonces pues obviamente pues la ventaja era que yo estaba aquí ya en la derecha entonces pues fue fácil entonces bueno voy aquí tan 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 se me metió a lo mal hecho este mano listo vamos aquí a girar por esta miren dicen que en 30 m a la derecha o sea menos de 60 metros ya tengo que girar por esta pero si van entendiendo o sea si dice que giren a menos de 60 metros es porque ya es por la próxima y cuando les empiece a avisar donde tienen que girar perdón si van en una avenida muy principal y les dice que giren en tantos metros a menos de 500 metros pues ya de una vez van buscando su proyección vial para ir girando y listo el resto ya es que sigan el mapa como va entonces Tim aquí dice que pues aquí no dice que giremos por ningún lado ni nada entonces simplemente pues seguimos la vía como va cierto entonces seguimos la vía como va aquí no hay ninguna flecha ni nada que indique que hagamos cosas raras y vamos mirando al frente o sea no simplemente una gira rápida aquí y listo más que todas las columnas que uno más mira es lo del centro y lo de arriba listo esas son las columnas que uno más mira cuando está manejando listo aquí dice que sigamos derecho que sigamos derecho como nos lleva la vía que ni giremos miren aquí hay muchas flechas entonces aquí dice aquí hay dos opciones para girar a la izquierda una opción para girar a la derecha o seguir derecho las que están iluminadas son las de seguir derecho entonces simplemente seguimos derecho les recomiendo que cuando van a mirar el mapa pues sea en una situación que sea como fácil una situación que estén quietos o que vayan despacito que no estén pegados a otros carros listo y bueno y seguimos ahí entonces dice que ahorita dijo que siguiéramos derecho ya le hicimos caso y listo señores muy sencillo ahora dice que en 1.4 kilómetros giremos a la izquierda y bueno simplemente ya sería ir haciendo caso en 1.4 kilómetros en 1400 metros cuando empezar a alertarse cuando diga 500 m o menos 500 metros o menos allá van buscando el carril para pues ir girando a la vía que necesiten y una vez lleguen pues le dan aquí en el botoncito de atrás le pueden apagar y listo así de sencillo es usar el Waze y llegan a cualquier parte fácil y bueno finalmente espero les haya gustado mucho este video y les haya servido sobre todo para mí lo más gratificante de hacer estos videos es poderlos ayudar con los mismos también les quería sugerir a los de mi curso en Patreon que es un cursito de manejo en línea que yo tengo muy sencillo muy económico lo dejaré como comentario destacado aquí abajo en los comentarios para que se inscriban y toda la cosa nos vemos en un próximo video chao chau